Mijita Que desespero por Dios Que animal pa' picar duro Lo siento como un braguá Tal vez sea algún vampiro Que me va a chupar la sangre O alguna maldita bruja Frenda la vela No sé dónde está Está en la mesa Ya voy pa' allá Ay, prenda la vela No sé dónde está Está en la mesa Ya voy pa' allá ¡Ahí! Ay, mija, por Dios de mi alma Como que me estoy muriendo Ya me siento desmayar Tengo nubes en los ojos Ya me corre un sudor frío Mi vida va a terminar Se me encalambró la pierna Ya no siento los sentidos No palpita el corazón ¡Ah! Pronto me voy a morir Recé cuatro padres nuestros Y échenme la bendición Frenda la vela No sé dónde está Está en la mesa Ya voy pa' allá Ay, prenda la vela No sé dónde está Está en la mesa Ya voy pa' allá ¡Prendela! ¡Eso sí! ¡Sí! 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 ¡Gracias!